¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Con tu gloria llena tu casa, oh Dios! ¡Restauranos! ¡Abriranos! ¡Oh Dios! ¡Dile, sálvalo! ¡Sálvalo! ¡Restauranos! ¡Restauranos! ¡Abriranos! ¡Oh Dios! ¡Dile, sálvalo! ¡Dile, sálvalo! ¡Dile, sálvalo! ¡Oh Dios! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! Que se llene Que se llene Que se llene Llena Con Dios Mira No todos tenemos los requisitos Yo soy Un vivo testimonio De que si tienes los requisitos Uno puede llegar lejos A veces las personas ven a uno Y dicen no, esa tuvo suerte Nada, créanme Nada de suerte, nada especial Yo vivo de una familia disfuncional En donde a mis nueve años Yo pude ver cuando mami recogió Lo trata y se fue Como otro hombre Y yo me quedé en la esterperia Y comencé a vivir De casa En casa Porque no había quien se quedara Porraché Y recuerdo perfectamente Que a mis once años Decidí de bautizarme Y fue el momento Más feliz de mi vida En el donde yo sentía Que mi vida Tenía otro destino Aparte de ser Una buena familia Cuando las cosas Comenzaron a arreglarse Con mami A la semana Mi mamá Y ahí mi vida Dio un kilo de 360 grados Caí en una depresión Tan, pero tan grande Que en menos de tres meses Yo aumenté el doble Del peso que yo tenía Cambié el uniforme Tres veces De tan obesa Ahora mismo Yo soy una mami Prácticamente Yo no soy gorda Cuidado Yo estoy pascada de gorda Que se sepa Y caí en una depresión En el donde yo decía Que el mundo Conspiraba contra mí Y yo entonces Comienzo a sufrir de bullying Sí señores República Dominicana Bullying En donde en la escuela Me decían Fútbol Acorda Y yo Ir a la escuela Era como algo Como tan tedioso Para mí Porque el simple hecho De ser gorda Ya yo tenía Un calificativo Y es difícil Cuando alguien Que viene con traumas Que viene con marcas La gente que no te conoce Te llama Por un calificativo Pero algo que yo aprendí Viendo unos muñequitos El hecho de que tú creas Que yo soy tal cosa No significa que yo lo sé Y le dije al Señor Yo voy a hacer Todo lo que tú dijiste Y no lo que diga la gente Recuerdo que Dios Me habló Y me dijo Serás predicadora Serás adoradora Te llevaré a lugares lejos Donde yo ni siquiera Sabía cantar Y donde era un desastre En el público Tenía un miedo escénico Yo canto Porque él dijo Que yo iba a cantar Yo cantaba horrible Cantaba con la marina Y alguien me dijo Tú eres cantante Y yo cantando horrible Horrible Y de chin en chin Comencé a caminar Como predicadora Dije Yo soy predicadora Me paraba frente al espejo Y comenzaba a disimular Que estaba mi que predicando Y me ponía a ensayar Con el con un cepillo Que estaba cantando El punto es que mi vida Todo fue un desastre Todo lo contrario A lo que me dijeron Pero aún así Yo intenté disimular Ser lo que Dios dijo Que yo iba a ser Recuerdo que por ir a la iglesia Me dejaban afuera de mi casa Y me decían Donde usted estaba Va y duerma Y yo a la edad De doce años Y once años Tenía que buscar A donde dormir Porque no quería Que yo fuera cristiana Y yo dije yo Yo voy a ser cristiana Porque yo decidí Creerle a Dios En el mundo Yo no me encuentro No me encuentro Y créanme Yo estudié Con gente De toda clase Alcohólico Homosexual Y de toda clase Y andaba con ellos Para arriba y para abajo Y agarraba la biblia Y comenzaba a leer Se le llegaba un punto Que yo se sentaba Y me decían Predícanos Que queremos oírte Porque el hecho De que tú vengas De un barrio No garantiza Que tú no seas alguien Así no te haces barrio Tú eres lo que Dios dijo Que ibas a hacer Tú eres lo que Dios dijo Que ibas a hacer Y vas a llegar A donde Dios dijo Que vas a llegar Y es lo que necesita Alguien que le crea Y tengo para decirte Que nos mudamos Para los minas Y cuando no había dinero Yo estudiaba En Santa Rosa En los vatos Yo venía A pie de los minas A Santa Rosa Y de Santa Rosa Lo vivía a pie Y fui matiga Loco y suave Me ponía ropa Espo Y decía Lo voy a tomar Para relajar Y trotaba Como son las cosas Con todas mis dificultades Hoy puedo decir Que he podido ver Lo que Dios ha hecho Soy locutora Soy periodista Tengo un diplomado En relaciones públicas Soy predicadora Líder de oración Y he sido pastora juvenil Nunca llené los requisitos Porque alguien Huérfano Sin dinero Y del barrio Las Cañitas ¿A dónde va a llegar? Sin embargo Yo le dije a Dios Tú lo dijiste Y yo lo creo El hecho de que yo venga De un barrio No garantiza Que yo sea una cualquiera A mí no me hace el barrio Yo le doy nombre al barrio Yo le pongo un nombre al barrio Y cuando digo Soy de las Cañitas ¿Cómo? Sí de las Cañitas Y allá vivo yo De la gente rebusera Pero con el diablo De la gente rebusera Pero con los demonios De la gente que no cogen esas Pero con el sistema Pero todavía En este sector Hay un grupo de gente Que yo le digo Que son los ministros En potencia Que tal vez Ahora mismo No se vean Pero Dios los ve Que ahora mismo Tu realidad te dice Que tú no vas para ningún lado Pero yo te digo Que eso es mentira Porque Dios dice otra cosa Y que lo único que quiere es Que tú Le creas ¿Alguien le crea al Señor hoy? ¿Alguien le crea al Señor hoy? Vamos a cantar una última En el sorpresa será café